... Israel intensifica la ofensiva contra la Franja de Gaza y mata a más de 200 personas en 24 horas. Al menos 20.250 palestinos han muerto desde el 7 de octubre. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no pide una tregua a Benjamin Netanyahu. Y Francia retiene a 300 personas que viajaban en un avión desde Dubái hasta Nicaragua. El jueves la aeronave hizo escala cerca de París y las autoridades la detuvieron por sospechas de que fuera una ruta de tráfico de personas. Y México traslada forzosamente a decenas de personas desde el norte hacia el sur del país para frenar la migración hacia Estados Unidos. Se estima que 15.000 personas cruzan a diario la frontera del Río Grande. Bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en Cisjordania ocupada porque en Belén, en la ciudad en que, según la tradición cristiana, nació Jesús, fueron canceladas las celebraciones de la Navidad en solidaridad con los palestinos, víctimas de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. La iglesia de la Natividad de Belén está vacía y la mayoría de las tiendas en la ciudad, que por esta época estarían llenas de turistas, están cerradas. Y según cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos, cerca de 50.000 palestinos cristianos vivían en 2022 en Cisjordania ocupada y Jerusalén, y 1.300 en Gaza. Precisamente pasamos a la Franja de Gaza porque el ejército de Israel ha matado a más de 200 personas en 24 horas, según informan las autoridades del enclave palestino. Mientras, organizaciones internacionales denuncian la insuficiencia y también la insignificancia de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que pide facilitar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. En Rafaj, estos palestinos, muchos de ellos desplazados de otras partes de la Franja de Gaza, reciben cajas con ayuda humanitaria. En las últimas horas, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que exige la entrega a gran escala y urgente de ayuda a los habitantes del enclave palestino, una resolución débil, según el grupo islamista Hamas. La decisión del Consejo de Seguridad de ampliar la entrada de ayuda humanitaria y monitorearla es una decisión débil y un paso insuficiente que no cumple con los requisitos de la catastrófica situación creada por la maquinaria terrorista sionista en la Franja de Gaza. Abu Mostafa se desplazó del norte a Rafaj. Agradece la ayuda, pero prefiere un alto el fuego. Aumentar, mantener la ayuda y facilitar su entrada. Agradecemos todo eso, pero lo más importante es que llegue a todos, de norte a sur. Esto requiere un alto el fuego. Los combates entre el ejército israelí y Hamas continúan siendo intensos, tanto en el norte como en el sur de la Franja de Gaza. Tan solo en las últimas 24 horas, decenas de personas han muerto por los bombardeos incesantes y las operaciones terrestres de Israel. Durante el fin de semana ampliamos nuestras operaciones terrestres al sur y al norte de la Franja de Gaza. Los combatientes libran feroces batallas mientras ingresan a nuevos bastiones de Hamas. En localidades como Deir al-Balaj, todos los días hay imágenes como estas. Médicos intentando atender a los heridos con pocos recursos en los hospitales que todavía funcionan. Y entierros de palestinos que habrían durado varios días bajo los escombros sin poder ser rescatados. Mientras tanto, en Tel Aviv este sábado decenas de personas se manifestaron para pedir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu y su gabinete y también el regreso de los rehenes a territorio israelí. Entre las consignas de las protestas críticas al gobierno por no haber detenido los ataques de Hamas del 7 de octubre, así como por su política contra la población palestina. Hamas ya ha repetido que no habrá nuevas liberaciones sin una nueva tregua, mientras que reportes del mismo ejército de Israel revelan que varios rehenes han muerto bajo fuego israelí en la franja de Gaza. Y entre tanto, en la costa oeste de India, un buque mercante afiliado a Israel fue atacado por un dron que según Estados Unidos fue lanzado desde Irán. La firma de seguridad marítima AMBRI aseguró que el ataque causó un incendio en la embarcación sin que se conozcan víctimas mortales. Este ataque, el primero en las aguas del Océano Índico, llega después de otros ataques contra barcos israelíes en el Mar Rojo por parte de los hutíes de Yemen en apoyo a los palestinos en la franja de Gaza. Y en respuesta, Estados Unidos lidera una coalición internacional militar en el Mar Rojo, ruta clave del comercio marítimo mundial. Pasamos ahora a Francia porque un avión que llevaba más de 300 pasajeros de nacionalidad india con destino a Nicaragua continúa inmovilizado en un aeropuerto francés bajo sospecha de participar en una ruta de tráfico de personas. Retenidos en el aeropuerto de Batry en Francia siguen más de 300 pasajeros indios que iban a bordo del Airbus A340. Se sospecha que forman parte de una red de trata de seres humanos por lo que se sigue investigando. Dos hombres en posesión de dinero en efectivo y varios pasaportes están actualmente detenidos. El avión salió el jueves de los Emiratos Árabes Unidos para realizar una escala técnica en Francia y debía despegar con destino a Managua, Nicaragua. Legend Airlines, la compañía aérea niega cualquier responsabilidad. La compañía espera y no solo espera sino que coopera con las autoridades francesas en todo lo posible. Los miembros de la tripulación están hablando con la policía. El avión está inmovilizado, se ha comunicado toda la información solicitada. Para este experto podría tratarse de una señal de una nueva red migratoria puesta en marcha por mafias. Creo que es la primera vez que yo sepa que se inmoviliza un avión completo por sospechas de tráfico de personas. El crimen organizado tiene mucha imaginación. Cada año numerosos indios emprenden el viaje a América Latina donde pueden obtener visados fácilmente antes de emigrar al norte. Lo llaman la ruta del burro, un camino que dura varios meses y es extremadamente peligroso. Los traficantes ganan miles de millones de dólares al año con la inmigración ilegal. En otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que reforzará las medidas para frenar la migración hacia Estados Unidos, por lo que ha empezado ya a ejecutar devoluciones de personas a sus países de origen mientras se prepara una nueva gran caravana en el sur de México. Luis Muñoz De la frontera con Estados Unidos hasta el sur de México, las autoridades migratorias trasladan en avión a personas para devolverlas a sus países de origen, algo prohibido por el derecho internacional en el que se considera que los estados no deben repatriar aquellos que puedan estar en riesgo en sus países de origen, además de no ofrecer la posibilidad de contar con una defensa jurídica. También en la frontera el jueves, cientos de personas presenciaron el ahogamiento de un haitiano y un venezolano en Río Grande o Río Bravo que separa México de Estados Unidos. Los cuerpos no han sido buscados ni recuperados y ante la desesperación se están produciendo cruces masivos. Yo pienso que yo pasaría la cero desde aquí mil veces y está más tranquilo que México, México es más fuerte. Las autoridades cifran en 10.000 personas las que cruzan a diario a Estados Unidos, 2,4 millones en un año desde octubre de 2022 a septiembre de 2023. Ante esta situación el presidente de Estados Unidos Joe Biden habló con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador el jueves. El 27 de diciembre una delegación encabezada por el secretario de Estado Antony Blinken viajará a México para tratar el tema. Esto cuando una caravana se prepara en el sur de México para viajar el día de Nochebuena hasta Estados Unidos podría llegar a estar formada de 15.000 personas. Y mientras la vía diplomática está en suspenso en dos semanas Caracas ha entregado más de 4.000 documentos de identidad venezolana a residentes de la zona del Esequibo la región en disputa con Guyana. Las autoridades de Venezuela aseguran que continuarán con este censo a partir del 8 de enero. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro impulsó un referendo para la anexión de esta zona pero acordó con su homólogo guyanés Irfan Ali no recurrir a la violencia en este conflicto pero mientras Guyana pide que sea la Corte Internacional de Justicia quien resuelva la disputa Caracas no reconoce este tribunal. Cerramos en República Democrática del Congo donde reina la incertidumbre electoral y es que después de que los resultados provisionales apunten a una reelección del actual presidente Félix Chisekedi la campaña del líder opositor Mois Katumbi denunció que los comicios fueron un fraude y que deberían anularse el centro cárter de Estados Unidos también denunció irregularidades que fueron sin embargo rechazadas por las autoridades electorales del país la votación se desarrolló desde el miércoles hasta el viernes en zonas remotas sin embargo 1,5 millones de residentes en zonas de conflicto no pudieron votar según denuncia Human Rights Watch hasta aquí las noticias sigan con nosotros